Hola que tal amigos de Youtube, les saluda Luis Daniel Castillo y bueno en el video tutorial de hoy vamos a continuar con el curso básico de Photoshop, hoy vamos a ver la herramienta mover que es la primera que se sitúa en el panel de herramientas que está a este lado, ok? Bien, la herramienta mover tiene este símbolo como de flechita, lo ven aquí? Bien, esta herramienta nos va a permitir como su nombre lo indica mover las capas que estén seleccionadas aquí y como ven yo voy a poder mover este texto porque lo tengo seleccionado aquí pero si quisiera mover la capa fondo también lo podría hacer Bien, y vamos a empezar con el tutorial cuando nos seleccionamos esta herramienta nos aparecen opciones aquí arriba esta de seleccionar automáticamente un grupo o una capa, déjenla deshabilitada, se los recomiendo y esta de mostrar controles de esta información es a gusto de ustedes Ok, como ven si yo marco el check de esta opción me va a dar unas mallas con unos cuadros a los lados y en la esquina superior y en la parte inferior y arriba Ok, bien, estos cuadritos que nosotros vemos nos van a permitir cambiar y deformar el texto o la capa que tengamos seleccionada a nuestro antojo ¿Cómo? Bueno, muy sencillo, estos cuadritos nos vamos a posicionar sobre estos cuadritos vamos a dar un clic izquierdo y vamos a arrastrar así como están viendo, como yo lo hice vamos a arrastrar también lo podemos hacer hacia arriba ven, hacia arriba y hacia abajo y también desde las esquinas y hacia arriba y hacia abajo Ok, bien, es muy importante si ustedes no quieren que se les aparezca automáticamente esta malla el comando para activarla es control T ese es el comando para la transformación libre Ok, bien Ahora vamos a mantener el check marcadito ok, porque yo siempre lo tengo marcado a veces hacemos un movimiento involuntario como este hay tres formas si vemos si vemos cuando yo me hago algún cambio de tamaño en el texto me aparecen estos dos símbolos este es del check y este del no le vamos a dar el no para cancelar la transformación ok otra forma es cuando lo tengamos así darle control Z y la última forma es simplemente reducir el texto a mejores proporciones o sea más uniformemente ¿Cómo hago esto? Muy bien voy a mantener apretada la tecla shift y voy a hacer los mismos pasos para cambiar el tamaño como ven ya no se me deforma tanto mantiene una como una tolerancia o de manera más uniforme el tamaño del texto lo mismo va a pasar con cualquier cambio que yo haga así o así o así ok perfecto ok entonces ah bueno me falta para como señalas para mover el el digo para como rotar el texto muy bien este si nos posicionamos sobre la esquina sin tocarla y desde una distancia más o menos respetable vemos que se nos hace una de esas flechas como las que vemos en pantalla ok vamos a mantener apretado clic izquierdo y haciendo movimientos en el mouse como si fuéramos a rotar algo como ven ahí el texto se está rotando también como moverlo es muy fácil nada más es como si fueran a darle clic al texto ignoran la malla clic izquierdo y arrastran el texto a donde quieran moverlo muy bien amigos de youtube esto ha sido todo el tutorial de hoy espero que les haya gustado por favor si les gustó denle manita arriba suscríbanse y síganme en twitter agreguenme en facebook todo esto lo dejo en la descripción este fue un gusto bye bye